Las noticias al momento aquí las puedes disfrutar, solo Caos en la Huasteca tiene la veracidad Que tal amigos de Caos en la Huasteca, estamos transmitiendo completamente en vivo Esto en la comunidad de Tecomate, Tecomate Paramédicos acudieron hasta la comunidad para atender a la señora y trasladarla al hospital para una mejor atención médica Los detenidos fueron ingresados a las celdas de la preventiva Por la mañana fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional de Justicia de la zona norte Tantoyuca Tras que se interpusiera la denuncia correspondiente por las agresiones hacia la señora Se espera que las autoridades correspondientes tras que estos realicen su declaración Comiencen con las investigaciones correspondientes para que en las próximas horas se determine su situación jurídica De acuerdo a la información que se brindó en el lugar de los hechos Los sujetos y la señora tenían problemas desde hace varios meses Por lo que al llegar en completo estado de ebriedad Los sujetos comenzaron a discutir y comenzaron a agredir físicamente En un momento más les tendremos toda esta información más a detalle a través de una nota informativa En nuestra página www.caosenlahuasteca.com Y recuerden, somos Caos en la Huasteca Estamos transmitiendo completamente en vivo